Junk Box Vale, perfecto Hola, buenas noches, cariño ¿Desde dónde me llamas? Desde mi casa ¿En qué mes naciste, cariño? Eh, febrero Perfecto, me gustan mucho los aries, cariño No, no soy aries, soy acuario Ah, acuario, acuario, efectivamente sí Me está saliendo aquí en las cartas, cariño Me sale... El desierto ¿El desierto? La carta del pozo seco ¿El pozo seco? Y, por último, la carta de la piscina vacía Efectivamente, cariño, aquí se está viendo, sí Un signo de agua, ¿eh? Es que acuario, aunque se llame así, es un signo de aire Sí, correcto, del aire, del aire Aquí me sale tan bien, sí El comodín puede ser aire o lo que yo quiera que sea, cariño Las cartas no engañan, ¿eh? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás, cariño? Muy bien No, 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 muy bien, no, cariño Aquí me sale la muerte ¿Cómo? Sale el ahorcado Pero... Y también una esquela del periódico con tu nombre, cariño Hostia ¿Quieres que te mire mejor el amor? Hola, salud, cariño Lástima, se ha colgado Hay más llamadas, por favor No, 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 no Me dicen de que sí Adelante, cariño No... 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 No, 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 no.